Más de 300 pilotos se dieron cita en la segunda parada de ciclomontañismo de Aventura que se realizó en el municipio de Santa Rosa de Osos. La jornada fue un reto para los deportistas debido a las condiciones climáticas. Esta caravana de ciclomontañistas se puso de acuerdo para retar la altura, el clima, las trochas y el invierno de Santa Rosa de Osos. Fueron 300 personas de todo el municipio de Antioquia. Fueron Campamento, Yarumal, Santa Rosa de Osos, Briseño, Andes, Antioquia y Medellín. Desde las calles del municipio hasta las trochas de las veredas aledañas, 42 kilómetros que pusieron a prueba las piernas y los pulmones por la altura del municipio antioqueño. Estamos a 2.600 metros sobre el nivel del mar y eso afecta también a la gente, pero se logró. La aventura en bicicleta de montaña continúa. El calendario está lleno de retos. Tenemos Suipaquira en julio y Tatacoa, desierto de la Tatacoa en el Huila. Son las próximas aventuras que vienen y en septiembre también tenemos otra muy buena acá en Antioquia. Este evento hace parte del calendario de algunos ciclistas profesionales para adquirir nivel. Sin embargo, también los deportistas amateur se apuntan a estas rodadas para conocer el país con una excusa diferente, el ciclismo de montaña.